Hoy en el Anonymous 503, los periodistas ya valieron, el Brian tiene un hermano marero, la oposición pide respeto a las pandillas, Lady Caballa se roba nuestros corazones, es su imagen el canal más peludo del Salvador, Anonymous 503, que comience el juego. No tengan miedo de soñar cosas grandes, por favor. Acuerdo que quizás se haya rompido un momento para el que le gusta la chiviada. No sea grosero, señor. Ya sucedió en el norte de Mozán. Y mirándote a los ojos. Diputada Villatoro. ¿Y él hizo? ¿Tú? Muy bien, en este día tenemos mucha información peluda de qué hablar, así que se me amarran bien esa tanga y démole con todo. Ahora sí viene lo chido. Muy bien, en primer lugar, el señor presidente mandó a hacer unas modificaciones al código penal y ahora es delito hacer grafitis en alusión a pandillas. Y los medios de comunicación que difundan videos, audios o fotos patrocinados por pandillas se irán al bote por 10 a 15 años. Y esto pasó por lo que les mostré en el video pasado. O sea, el video falso de aquellos disque pandilleros fue compartido por varias páginas de la oposición para causar miedo a las personas a través de lo que ya conocemos. ...de la intimidad de la población, aludiendo un supuesto pacto del presidente Mario Bukele con las pandillas. Muchísimas personas con malas intenciones, y ahí es donde radica lo principal, la intención con la que se realiza la publicación o la difusión. Muchísimas personas, pandilleros, o directo pandilleros, hacían réplica para poder difundir o sistematizar un temor hacia la población. La intención es la que va a diferenciar en qué momento se está categorizando, en qué momentos entra en este tipo de mal. ¿No les parece eso curioso? Y sí señores, como les dije al principio, desde ahora pintar paredes de cualquier lugar del país usando letras o números de pandillas, será condenado por 10 a 15 años en la cárcel. Así que creo que eso no será suficiente. Pero como les digo, esto va a ser paso a paso y el país lo necesita. Los grafitis eran o son una forma que las pandillas han utilizado para delimitar los territorios. Cuando se llegaba a una comunidad, lo primero que veían los visitantes era el grafiti alusivo a la pandilla. ¿Qué pandilla controlaba el lugar? Cada vez que un niño y que un adolescente sale a la escuela, sale a su colegio, tiene que pasar por ese ambiente. Y eso se convierte en un círculo vicioso. La idea es que ese círculo vicioso lo convirtamos en un círculo virtuoso. ¿No les parece eso curioso? Y los de APES y otras organizaciones de ARENA y el FMLN salieron a chillar diciendo que esa nueva ley es una persecución política para ellos. Y sí señores, si en este video pongo una bandera o cualquier imagen prohibida, me bajan el video. Así que no sé de qué están chillando esos cerotes. Eso hace el periodismo. Informar sobre lo que pasa. Las cosas buenas, las cosas malas y las cosas feas. Los problemas en todos los ámbitos, en lo económico, en lo político, en lo gubernamental, en lo ambiental. Entonces va a salir adelante este país si cada quien hace su trabajo. Si el gobierno hace el suyo, si el sector privado hace el suyo y si la prensa hace su trabajo. Entonces es nuestro llamado a que pactemos no bloquearnos entre nosotros y que cada quien ejerce el rol que le corresponde. A llorar con tu mamá. Y como sabemos, uno de los payasos del faro ha estado chillando y compartiendo imágenes sacadas de contexto. Y es el cerote del Brian. Y según dicen, esa imagen tiene a un hermano que es un palabrero. Y ya lo tienen en Mariona. Así que por esa razón es la gran chilladera de ese cerote. Hay uno que se llama, creo que es Brian, que según información de la policía, es un muchacho. Según dice la policía. Y el que salió a decir muchas cosas y a la misma vez no dijo nada, fue el maje de Apolonio Tobar. Que salió a decir que ellos no están apoyando a las pandillas. Y lo que ellos están haciendo es proteger a las personas que no tengan nada que ver con las maras. O sea, los tatuajes no son suficientes evidencias. Pero no defendemos a una persona porque pertenezca a un grupo. Sí, porque la percepción que se da es que la Procuraduría defiende a los delincuentes. Y no se pronuncia por la defensa de quien es víctima. Esa es la percepción que estamos tratando de quitar desde la Procuraduría. Porque es una percepción que se ha generado ya desde varios años. Sí, sí, sí. Y el cerote de Eduardo Escobar salió a decir una camionada de puras pendejadas. Y salió a decir que el hecho de haberle dado en la nuca a 50.000 personas inocentes. No nos da el derecho de hacerle lo mismo a ese pandillero. Porque según ese cerote, ese pandillero tiene más derechos que sus propias víctimas. Independientemente de que sea el pandillero más malo. Es que hay que entender eso. Y ese es el punto a la ciudadanía. Que puede ser la persona más perversa del mundo. Pero no se le puede tratar como un animal. Aunque él haya tratado a personas como animales. Ese es el punto que repiten muchos amigos televidentes. Sí, es que no se puede hacer eso. ¿Por qué le vamos a dar el beneficio de la duda? Y tratarlo como persona a alguien que asesinó a mi esposa, a mis hijos o a cualquiera de mis familiares. ¡Eres un grandísimo estúpido! Y según Rubén Zamora, el presidente Bukele se debe reunir con las ONGs de fachadas y con los partidos de oposición para llegar a un acuerdo sin necesidad de meter presos a todos los que vendieron nuestra patria. Y si señores, ese señor de cada seis palabras que decía, se le salía un A, un A. Entonces yo sí creo que debemos de buscar formas en que la sociedad salvadoreña, y en vez de querer destruir a las organizaciones de la sociedad civil, trabajemos con ellas y con los partidos y con el gobierno para tratar de salir de este hoyo en que nos están metiendo. Y no sé cuántas veces dijo a ese maitro, pero también salió a decir que Nayib Bukele debe seguir los pasos de Alfredo Cristiani y que debe negociar con los enemigos del pueblo. O sea, según ese maje, con un par de billetes y entregarles el país a las pandillas, se solucionará el problema. O sea, eso nos ha funcionado en el pasado. ¿Sentarse a platicar con estos grupos? Yo sí creo que depende de cómo se plantee la cuestión. Si son para terminar con el fenómeno de las maras, teniendo en cuenta su contenido social, su contenido delincuencial, que nadie se lo puede quitar ya. Todo eso, si sobre esa base empezamos, yo sí creo que vale la pena tratar de hacerlo y que el gobierno entonces esté dispuesto también a hacerlo. Como fue con el caso cuando el presidente Cristiani que acababa de llegar a la presidencia y que estaba hablando de reanimar los diálogos de Napoleón Cuartes, Y según el cerote de Ricardo Godoy, los crímenes que habían en el país eran de un estándar normal y que no era la gran cosa para que ARENA y el FMLN hicieran algo para detenerlo, Porque según ese maje era algo normal y que era una rutina que nos mantenía entretenidos un rato. Es que escuchemos la información y cada quien saque sus conclusiones. Yo creo que a eso tenemos que llegar. Pero si ustedes se han dado cuenta, desde que el gobierno actual toma posesión, han habido cuatro repuntes de los estándares normales de la delincuencia de este país. Cuatro repuntes en el que ha habido mucha sangre derramada. Los últimos dos fue, si ustedes se acuerdan, el último en septiembre del año pasado y este que acaba de suceder. Hubo uno en pandemia incluso, cuando comenzó el encierro, cuando tuvieron que salir a dar comida, tuvieron que repartir 300 dólares. Chao, oílo, como digo. Y la que también salió a defender los derechos de los pandilleros fue la Zulena Ayala. Y según esa señora, esas personas normales tienen que ser respetadas y que tienen derecho a un abogado y sus tres tiempos de comida. Y por poco no piden que les den vacaciones de Semana Santa por estar ahí encerrados. Hasta el más burdo delincuente tiene derecho por lo menos a un debido proceso, ya que se le respete un mínimo, un mínimo de decoro y de decencia mientras está aguardando prisión. Porque se supone que ya está pagando por una pena. Y dos personas salieron a decir la pura verdad. Y uno de ellos fue el maje del nuegadito. Y salió a decir que este problema lleva más de 30 años. Porque los nietos e hijos de los excombatientes que fueron abandonados por Arena y el FMLN son los que hoy en día son pandilleros. Nosotros sabemos que tenemos un problema, como es la inseguridad. Y desde que finaliza la guerra hasta este día, es un problema que ha estado por ahí y que lo han enfrentado todas las administraciones. En algunos ha disminuido, en otros ha empeorado. En este gobierno no es la excepción. Han estado estos grupos, este crimen organizado, golpeando a nuestra economía, al pueblo salvadoreño. Lo tenemos, lo tenemos. Y el exalcalde del departamento de Sonzonate por parte del partido Arena salió a decir que la supermanopeluda de Tony Sacani de Chiste se iba a parecer a esto que está haciendo Nayib Bukele. Y ese plan del partido Arena no hizo ni el 1% de lo que estamos viendo hoy en día. Las decisiones que está tomando el gobierno hoy en día son duras, son difíciles, son radicales. Pero para muchos, y aunque no les parece las decisiones que está tomando el gobierno, las respaldan y consideran que es tan grave el problema que las medidas que se deben de adoptar son, y deben de ser de la misma magnitud. Como está actuando el gobierno hoy, debe haber actuado el plan Manodura. Sí, y el supermanodura. Porque no estaba tan acentuado como está hoy el problema. Y como se hacían acciones paralelas de prevención, el plan Manodura y el plan supermanodura, con acciones como la que está haciendo el presidente Bukele, creo que hoy, en aquel momento, hubieran dado mejores resultados. Lo tenemos, lo tenemos. Y solo quiero que vean este video de esta humilde madre, tratando de forma amable y pacífica a este oficial que se está llevando de las patas a ese pobre angelito. Y si señores, los cerotes de la oposición, solo pusieron la última parte del video, pero por obvias razones no colocaron la parte en donde la señora se le estaba rifando al oficial. Así que por esa razón, la nueva ley está excelente. Y en los memes de este video, solo escuchen las tonterías que salió a decir el estorbo de la Claudia Ortiz, con respecto a unos sillones que están en la asamblea. Así señores, un millón de dólares por cada sillón. Miren qué lindo esta sala y el pueblo con hambre. Qué belleza. Está hermosa, pero... ¿Y la austeridad? No lo sé. Miren qué lindo esta sala y el pueblo con hambre. Qué belleza. Está hermosa, pero... ¿Y la austeridad? No lo sé. Ha quedado muy real, ¿no? El ruido y luego el... ¡Oh! ¡What the fucker! ¡Oh! ¡What the fucker! Y nuestro amado meme volvió a ser de las suyas. Y como les digo de todos los del FMLN, la Marlene Funes es la que menos odio, porque siempre sale con sus ocurrencias. Y en estos días, nos regaló esta nueva palabra. Se ha declarado el 14 de marzo como el Día Nacional de la Endometrosis. Nosotros creemos que, si bien es importante que haya un día para poder hacer conciencia sobre ciertos temas, a endometrosis. La voy a leer bien porque si no me van a hacer un meme los del oficialismo. Vamos a leer bien. Vamos a ver. Vamos a leer el dictamen. Dice así. Endometriosis. Es la palabra correcta. Bueno, quien no se equivoca, ¿verdad? Solo los del oficialismo, si no se equivocan, yo me equivoco. A cada rato, pero así se aprende. Es parte de la vida aprender. Ah, endometrosis. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y como les digo, esa señora se toma muchas cosas con humor. Y por esa razón, si me la encuentro en la calle, le pediría un autógrafo. Porque es la única que sería capaz de sacarme una sonrisa directa o indirectamente. Así que cuidemos el planeta porque es el único lugar en donde vive nuestro meme con patas. Entiéndase también, este, caballos y como a algunos les gusta, ganado y caballas. Para que oigan bien y lo vuelvan a decir. Este, entiéndase también, este, caballos y como a algunos les gusta, ganado y caballas. Y si señores, en el video pasado les puse el video de este maitro amable y respetuoso. Y si se preguntan para qué lo vuelvo a poner, más adelante van a saber por qué. ¿Cómo te estás jugando, ay, hombre? ¿Cómo te vas a la niña que no puede bajar? Muy bien, sí, hombre. No voy a dar esa falta de moto, pues. Eres un grandísimo estúpido. Y es que sí, señores. Justo cuando estaba terminando el video, me salió el video en donde lo están capturando. Pero como el video ya estaba subido, ya no lo pude poner. Así que la justicia les está llegando a esos cerotes. Y en lo más pelado de la semana. Este maitro se quiso convertir en el nuevo Lord, me robo la patrulla. Y creo que le quito el trono a la anterior señora. Pero creo que estaría bien un crossover de esos dos bayuncos. Manejando una coste robada. O mejor aún, que se roben un avión o un cohete. Buenas tardes camaradas, aquí reportando a esta hora en la tarde. Que ahorita voy a ver si me robo a esta patrulla. Aquí. Aquí. Soy joven. Voy sin camisa. Así es que yo me lo robaré. Hacían por horas camaradas, aquí magenando, magenando. Carro robado, esquivo, manejado. Se me apagó, girón. Se me apagó, girón. Ando nervioso. Ando nervioso. Qué divertido es ese hijo de perra. Sí señores, escriban en los comentarios que les parece la nueva ley que han aprobado los diputados. Y si creen que yo aplico en esa ley. O sea, yo no soy medio de comunicación. Y lo único que soy es youtuber que subo todas las tonterías que dice la oposición. Y una que otra nota sobre nuevas ideas y el presidente. Ya valió madres entonces, eh. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana. Y también dejen en los comentarios qué piensan del hermano del Brian. Ya valió verga. Valió, valió. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal. Y que actives la campana. Y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like. Y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal. Lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.